Ahí andas sufriendo con tus problemas para dormir, subes de peso con nomás oler el pan, te enfermas súper seguido, andas todo menso durante el día y el hambre, esa papito, esa mamacita, esa no para. Estos pueden ser indicios de que tus niveles de cortisol están altos. ¿Qué es el cortisol? Es la hormona del estrés que se produce en la glándula suprarrenal ubicada en los riñones. Sirve como mecanismo de defensa ante situaciones de estrés, miedo o cuando estamos enfermos, haciendo más efectivo el uso de glucosa y mejorando el rendimiento de los músculos. Eso sucede en un entorno donde tienes que correr para no morir en las garras de un oso. Vamos, son mecanismos primitivos que nos han ayudado a sobrevivir. En nuestra era no tenemos que huir de un oso, pero vivimos bajo constante estrés, estrés crónico, y esto se ha encontrado que los niveles de cortisol se mantienen altos a causa de este estrés diario al que nos sometemos y en vez de ayudar nos perjudica y perjudica el funcionamiento del cuerpo. Algunos de los padecimientos ligados a los niveles altos de cortisol son la presión arterial alta, la diabetes tipo 2 y hasta la osteoporosis. Cuando mantenemos los niveles de cortisol alto, aumenta el apetito, altera el metabolismo y en vez de hacerlo más eficiente para la quema de grasa, hace que empiece a almacenar grasa de una manera mucho más fácil. También le hace ruido a los ciclos de sueño y los patrones de descanso se alteran, lo que provoca que estemos fatigados y esto va a provocar que el metabolismo nuevamente pierda velocidad. ¿Te ha pasado que andas como todo distraído en la chamba o que se te olvidan las cosas? Bueno, esto es parte de lo que provocan los niveles de cortisol alta y los ciclos de sueño. ¿Te das cuenta cómo todos estos factores impactan directa e indirectamente el funcionamiento de tu cuerpo de una manera óptima? Bueno, pues te tengo más. Hay estudios que demuestran que personas con niveles de cortisol alto son más propensas a infecciones. Así es que el cortisol alto también altera o afecta el sistema inmune, haciéndolo más propenso a enfermar. Entonces, en resumen, los niveles de cortisol aumentan el apetito, comes más y mal, altera el sueño, lo que hace que estés fatigado y disminuye la velocidad de tu metabolismo, puedes enfermar más seguido y normalmente todos estos factores resultan en exactamente sobrepeso. En el caso de las mujeres está probadísimo que la menopausia eleva los niveles de cortisol. Así que un shout out para las mujeres porque son unas guerreras y máximo respeto. Si sospechas que puedes tener niveles de cortisol alto, puedes hacer esto. Dormir lo suficiente, adquirir horarios normales de descanso. Tampoco sean huevones si quieran dormir 10 horas. Muévete y haz ejercicio, de preferencia en la mañana. No hay mucha certeza con esto, pero así le podrías ayudar a bajar los niveles de cortisol durante el día para que en la noche te dé oportunidad de dormir mejor. Evidentemente una dieta sana ayuda y se ha comprobado que los alimentos con fitonutrientes, que básicamente son las frutas y los vegetales, son de gran ayuda para controlar los niveles de cortisol y mantener sano tu bioma, que es la bacteria buena que está en tus intestinos y se encargan de hacer que los nutrientes de la comida sean absorbidos de una manera eficiente. Aquí el consumo de probióticos y prebióticos también pueden ser clave para ayudarte con el cortisol. También hay algo que se llama ashawanda que tiene varias propiedades, entre ellas dicen que controla el cortisol aunque no está comprobado y tiene algunas propiedades afrodisíacas que estaremos tocando en el siguiente episodio. Entonces ahí está para que luego no preguntes por qué no bajas de peso y duermes de la chingada. Y ¿saben qué? Ya vámonos porque ya se me está subiendo el cortisol. Así que nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!